¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. La tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. Se la saca de encima. Va recto. Intercepta justo a tiempo. Qué bien mueven la pelota, qué bien tocan, tocan y tocan. Por momentos es un monólogo. No pierden la paciencia. Triangulan con pases cortos y precisos. Y de a poco se van acercando al arco. En el fútbol no todo es vértigo y velocidad. Hay que saber cuándo hacer la pausa y cuándo acelerar. Corta justo y despejar. Corta justo y despejar. Mucha marca, mucha presión, no hay ideas claras, se cuidan mucho. Primer tiempo, primer tiempo aburridísimo. Barreto. González. González. Cabral. González. Se acerca el entretiempo y no hay goles por el momento. Cabral. No más. Final de los 45 iniciales. Iniciales, se ha terminado el primer tiempo. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Ahora sí, el señor Diego La Torre comenta esta primera parte. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Nos vamos al descanso final de la primera parte con un 0 a 0. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás, sin goles. Recibe el paso en el área. Metió el disparo. Gol, 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 gol. Sí, gol. Gol. Gol, 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 gol. Maravilloso comienzo de este segundo tiempo. Amigos y amigas del fútbol, se nos viene un gran partido. Un inicio de segundo tiempo fantástico. No pudieron pararlo nunca, Diego Querido. Tremendo esto. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 Parece que les vino muy bien el descanso Salieron a la cancha Inmediatamente convirtieron Están volando González El balón va hacia el otro lado Miren que clarito está parado el equipo Los delanteros están plantados bien arriba Y no bajan a dar una mano en la recuperación Sí, y hay mucha más presión De los volantes y los defensores Quieren recuperar rápido la pelota Es evidente que están apostando al contraataque ¡Impacto! ¡Va recto! Están corriendo atrás de la pelota Y es lo peor que podés hacer Cuando estás perdiendo Necesitan tenerla más ¡La Juega Profunda! Falta, tiro libre Nada que discutir A ver quién va Rechaza la pelota Bien defendido ¡Ah, pero mirá ¡Qué lindo lo que hizo! ¡Pero que viva el fútbol! A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar González González Rodríguez Núñez La tira hacia adelante Suena el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido Fue un partido cerrado Con un solo gol Que terminó siendo determinante Para quebrar la paridad Hicieron casi todo perfecto Jugaron muy bien Claro que lo único que le faltó Fue hacer el gol Señoras, señores Amigos del fútbol En nombre de todo este equipo Muchas gracias por su compañía Hasta el próximo partido Buenas noches